De hecho, mamá, no tenemos ni un centavo para irte a visitar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan a ver qué está haciendo la chacha! No, pero ustedes me habían dicho que iban a venir para mi cumpleaños. ¡Alma! Yo creo que ya llegó el momento. Empaca tus cosas y vete. Yo necesito mucho el trabajo, miren. De veras, por favor. Tienes 30 minutos para salir de nuestra casa. Por favor, hable con sus papás. ¡Ya! ¡Suelta, mi gata! Este es el peor regalo de cumpleaños. Voy a extrañar esta casa. Desde hoy, las cosas serán mucho mejores. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! Hoy no es mi cumpleaños. ¿Pero qué hiciste, Dana? ¡Mijos! ¿Cómo les vayan los United? No, pues nada bien, amá. De hecho, amá, no tenemos ni un centavo para irte a visitar. Sí, sí, nos cumple. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan a ver qué está haciendo la chacha! No, pero ustedes me habían dicho que iban a venir para mi cumpleaños. ¡Alma! ¿Qué haces con el celular en horas de trabajo? ¿Ya terminaste tus quehaceres? Este, luego les hablo, mijos, adiós. Perdón, es que estaba hablando con mis hijos. A ver, ya, 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 ya. Basta de tus excusas. ¿Quieres seguir trabajando aquí, sí o no? Sí, claro, señor. Pues si yo he trabajado aquí desde los últimos 20 años. Es lo único que tengo. Pues no parece, Almita. Yo creo que ya llegó el momento. ¡Empaca tus cosas y vete! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ay, al fin! No, por favor, no pueden hacerme esto. Yo necesito mucho el trabajo, miren. De veras, por favor, no me pueden despedir. A ver, tienes 30 minutos para salir de nuestra casa. Que sean menos, 15. Niña Dana, por favor, hable con sus papás. Por favor. ¡Ay, yo le cambiaba los pañales a usted! Acuérdese, por favor, ayúdeme. ¡Ay, ya! ¡Suéltame, gata! Que no tengas nada más es tu culpa por haber nacido pobre. Yo nací en cuna de oro y tus necesidades no son mi problema. Así es que ya oíste a mis papis. ¡Regresate a tu cerro y piérdete! Dios, no me desampares. Y yo que pensé que hoy sería mi día. Este es el peor regalo de cumpleaños que pude tener. Y ahora me toca vivir en la calle. Sin dinero. Sin mis hijos. Alma. ¿Por qué estás berreando? Ya, ya casi acabó, patroncita. Ya casi acabó. Eso no fue lo que pregunté. ¿Por qué lloras? Pues es que... Ya no voy a conseguir trabajo. Yo soy mi único sustento. Ay, qué colmovedor, Alma. Pero yo solo venía a recordarte que no olvides dejar tu uniforme. Es para tu reemplazo. ¿En verdad creen que voy a correr a Alma de la casa? Si quieres descubrirlo, quédate hasta el final. Y no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Voy a extrañar esta casa. Y a las personas. Pero... Aunque me hicieron esto... Te doy las gracias, Dios, porque... Pues... ¿Me permitiste trabajar? Patrón Jesús. Patrón Andrea, ¿dónde están? Ya terminé. Ya terminé. Desde hoy, las cosas serán mucho mejores. Te vemos en el jardín. Patrona. Patroncito Jesús, ¿dónde están? Ay, joven Dana. ¿No ha visto a sus papás? No, Almita, pero ¿sabes? Ya me cayó el 20 de que te vas. Y que ha sido muy importante para mi familia y sobre todo para mí. ¿Es en serio? Sí, y la verdad te he tratado muy mal. Ay, ni siquiera quería invitar a mis amigos a la casa porque me daba pena que te vieran. Imagínate. No, pues, qué pena que a usted le cause sin comodidad porque usted, pues, para mí es muy importante. Yo la quiero retear, tú, mire, desde que estaba así de chiquitita. Sí, sí, bueno. ¿Un último abrazo? Sí. Y también te tengo un regalo de despedida. ¿Un regalo? Cierra tus ojos. Sí. A ver. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cum... Hoy no es mi cumpleaños. Pero, ¿qué hiciste, Dana? Ay, pues, tú no le di un baño a la mugrosa antes de que se vaya. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? ¿Y por qué lo hiciste, Dana? Ay, ustedes también ya lo estaban tratando mal, ¿eh? Estábamos fingiendo porque le queríamos dar una sorpresa. ¿Y ese pastel? Sabíamos que era tu cumpleaños y queríamos hacerte algo especial, pero es que... ¿Qué? O sea, ¿todo esto solo fue un teatrito para consentir a la chacha? Sí, así es. ¿Y qué es esa forma de expresarte? Ni tu padre ni yo te hemos criado de esa forma. Mira, Alma no nos ha dicho nada, pero nosotros hemos visto como las menospreciado. Pues sí, ¿y qué? Así es como se trata la gente bajada del cerro. Ay. Dana. Estoy muy decepcionada de ti. Tú y yo vamos a hablar. ¿Por qué esto va a tener consecuencias? ¿Traes el chupón? Sí, sí, patrón. Aquí está. Mira, este chupón significa muchísimo porque mientras que tu mamá y yo trabajaban para comprar esta casa y de las cosas que tú posees, ella te cuidaba. Así es. Ella te daba de comer, te bañaba, te llevaba a la escuela y organizaba tus fiestas de cumpleaños. ¡Es tu segunda madre, Dana! Ay, no, puro drama con ustedes. No, jovencita, ven para acá. Tú te vas a disculpar. Vente, vamos a secarte. Sí. Ay, esa muchacha, perdónanos. Mira, es como un diamante, brilla. ¡Mamá, te metieron dos rateros! Ay. Dana, no son ninguno rateros. Son los hijos de Alma. Ay, pues eso está peor. ¡Hijos! ¡Jefecita! Ay, ¿qué hacen aquí? Jefecita, venimos por usted. Nos la vamos a llevar para allá. Ay, chamaco mentiroso. ¿Por qué no le han dicho nada a sus patrones? Ay, es que mi hija arruinó la sorpresa. Pero te teníamos un regalo. Te vas a ir de la casa. Así es. Alma, no te estamos corriendo. Te estamos jubilando. Te vamos a dar una pensión mensual. Tú ya dedicaste casi toda tu vida a nuestra familia. Ahora es tiempo de que descanses y disfrutes de la tuya. Ay, señora. Así es, jefecita. Aquí tus patrones nos ayudaron para sacar tus papeles. Y así se va a poder ir con nosotros. Ya no vamos a estar separados, jefecita. Ay, qué bueno. Pues no sé cómo agradecérselos, patrona. Yo quisiera compensarlos de alguna manera. No, no, no. Nosotros tenemos que recompensarte a ti por toda tu dedicación y tiempo. Y esto no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Vamos a seguir en contacto. Sí, sí, patrona. Joven Nana, usted está muy chamaca. Pues yo también hacía mis tarugadas cuando estaba como usted, pero... Y pues cuando usted madure, ya voy a estar ahí. Porque... Pues yo la quiero retear todo. Ustedes como si fuera una tercera hija. Vámonos, hijos. Sí, mamá. Los acompaño. Sí, gracias. Adiós. Muchas gracias, ¿eh? Ay, ¿de qué? Adiós, hermanita. Es por ahí. ¿Y tú a dónde vas, jovencita? Como dijo Alma, te falta mucho por madurar. Y ya sé cómo le vamos a hacer para ayudarte. Ven para acá. Con su compañerita. ¡Dana! ¡Ya sal! ¡Qué guapa! ¡Ya aprendí mi lección! ¡No es necesario esto! Claro que es necesario, hija. Mira, verás todo lo que Alma hacía por nosotros y aprenderás a valorarlo. Ándale. Ponte a chambear porque está muy sucia la casa. Ok, ok. Ándale. Lo merezco. Todos los trabajos son razón de orgullo y merecen respeto. Eduquemos a nuestros hijos adecuadamente. No importa cuántas veces se los repitamos. Deben entender que todos somos iguales.